hola qué tal amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a jugar el juego del garage vamos a jugar de nueve líneas apuesta máxima 225 pesos la tirada comenzamos con 2250 y vamos a ver a ver si nos salen los candaditos o nos salen las cajitas del garage así que pues vamos a darle a ver que nos sale el día de hoy a ver si le pudiéramos ganar a esta máquina el día de hoy vamos a pues para empezar nos sale una carta alta no nos deja doblar 175 pesos pero nos sale una carta alta hasta nos tocan las cajitas del garage vamos a ver si nos podemos llevar algo de premio nada nos salió el policía la primera vamos a ver si ahorita nos salen los candaditos 200 pesos muy buenos pero no sale un 9 no nos deja doblar mira y 425 pesos muy bien 325 nos sale un 8 un 5 ahí está le ganamos al 5 así nos quedamos con los 150 nos salen dos candaditos ahí está tenemos llena la la super llave la super llave a ver ahí nada 125 pesos nos sale un 8 nada ahí está nos salen los candaditos vamos a ver cuántos cuántos podemos abrir vamos por el de la derecha ahí está le atinamos vamos por el de la derecha otra vez nada no estaba allí estaba en la izquierda 2700 pesos nos dio excelente vamos a ver si nos vuelven a salir otra vez las cajitas 300 pesos si no sale un nada a ver ahí nada a ver ahí nada a ver ahí un 2 le ganamos al 2 ahí está le volvemos a ganar otra vez al 2 y hasta ahí nos quedamos a ver ahí 100 pesos pero nos sale una carta alta mira buen premio 500 pesos pero no nos dio oportunidad para doblar a ver ahí nada buen premio 575 nos sale un 5 no me voy a arriesgar esta vez nada no nos deja 150 pesos y nos sale un 8 muy bien 450 nos sale un 2 ahí está le ganamos al 2 y así nos quedamos 900 pesos y así nos quedamos 900 pesos a ver ahí nada un 6 225 nos recupera la tirada a ver ahí nada un 7 vamos a ver si ahora si podemos abrir más ahorita nos salió en la derecha vamos a escoger la izquierda nada estaba otra vez en la derecha buen premio 750 pesos a ver aquí un 5 nada 375 pesos nos sale un 7 ahí está nos tocan otra vez las cajitas vamos a ver si ahora si nos ganamos algo de premio a ver a ver vamos por esta muy bien a ver esta nada me salió el policía 725 pesos nos llevamos un 6 ahí está le ganamos al 6 así nos quedamos nada se nos fue el crédito vamos a jugar así de nueve líneas sencillas vamos a ver si doblamos aunque sea eso nada de tres líneas y nada de una línea la última tirada y nada pues ni modo amigos esto fue jugando el garage de 225 pesos se nos fue el crédito 2250 espero les haya gustado el video si fue así ya saben dejen su like no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para los próximos videos les mando un saludo cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima adiós y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos la próxima y nos vemos